Un total de 33 familias dedicadas a la producción de café en el distrito de Zabalito en Cotobrus recibieron 82.500 plantas de café de entre 4 y 6 meses e insumos necesarios para su cultivo como parte de la estrategia Puente Agro liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural. Zabalito es justamente uno de los distritos que fue priorizado mediante la estrategia en la región brunca del país. Bueno, la importancia de este proyecto Puente Agro es ayudar a muchas familias. Yo pienso que es una ayuda muy valiosa que nos está dando Linder y todas estas instituciones porque muchos de nosotros no tenemos algunas fuentes para salir adelante y creo que con este muy buen empujón que nos van a dar, gracias a ellos podemos lograr nuestras metas y ayudar también lo que son a nuestras familias. El apoyo Linder consistió en la entrega de 2.500 almácicos de café por cada hogar productor de las variedades Catigua y Obatá, acompañado de insumos que incluyen fertilizantes, fungicidas y herbicidas necesarios para su cultivo, con una inversión de más de 30 millones de colones. Mediante la aplicación de la ficha Agro por parte de las agencias de extensión del MAC, se realizó la selección de este primer grupo de 33 hogares productores en situación de vulnerabilidad, de los cuales seis son mujeres jefas de hogar, cinco son productores de la franja fronteriza administrada por el Inder y el resto son familias agroproductoras. Cotobrus es un cantón cuya actividad productiva principal es el café y a la que se dedica mayoritariamente la población. Según datos del ICAFE, un área cultivada con las variedades viejas produce 10.8 fanegas por hectárea, pero con las nuevas variedades entregadas podría aumentar considerablemente hasta alcanzar promedios por encima de las 60 toneladas por hectárea. Con ello se mejorará en gran medida la economía de cada uno de los hogares beneficiados, debido a que una hectárea estaría produciendo hasta cinco veces más de lo que producía con las otras variedades.